hola qué tal amigos de youtube bienvenidos bienvenidos y bienvenidos el día de hoy me encuentro probando el cuarto vuelo de halo de mastership collection y este vuelo es para halo 1 combat y volver versión aniversario me a rifle not wings there's a gravity lift that varies troops and supplies between the ship and the surface that's our ticket in once we get inside the ship i should be able to lock on to the tracking signal from captain key's neural implants get it marines go 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 the core ain't paying us by the hour stick to the higher ground to the right we should be able to recon the covenant position without being spotted i've detected covenant stationary guns near the next pass i recommend using your sniper rifle to take out the gunners while i call for marine support the master chief is going to covertly take out as many of the covenant as he can don't open fire until you hear the enemy return fire on us that should let us keep the element of surprise ok amigos no sé qué misión de halo 1 es esta creo que es una misión más avanzado no sé si el principio no creo que sea el principio pero la verdad es que la verdad es que el juego está siendo esperado por muchos en la versión master chief colección y bueno aquí yo tengo es un problema con la mira y es que tengo que mantenerla para poder para poder para poder avanzar para poder pues hacer los los diferentes disparos que tengo que hacer pero estoy muy contento de poder probar esta esta este primer este es cuarto vuelo es el cuarto vuelo asignado a halo de masterchef collection y pues obviamente es una versión bastante era una versión una de las partes más esperadas de este juego porque fue el primer el que comenzó toda esta historia de halo para todos y todas cuando salió la xbox la primer xbox y ahí no se empezó a acompañar este juego a este hijo de madre no se murió entonces los invito a estar aquí presentes vamos a ver hasta dónde nos dejan avanzar la idea es que tampoco se haga muy largo esta presentación pero mi objetivo el objetivo es poder avanzar en la historia lo mejor posible a ver dónde debemos disparar ah de disparado y lo maté ok bueno como les decía pues acá no no sé en qué parte de la misión estamos pero la idea es poder avanzar hasta donde podamos ok aquí ya nos están dando instrucciones lo interesante es que nos están diciendo que subamos por la izquierda no debemos evitar que estos males se suban a las torretas dice que por la izquierda este mal no se ha dado cuenta de mi presencia o si se dio cuenta nada esta es que mira no se ha dado cuenta de eh y y y y Uy, me dio un golpe Algo que a mí me encantaba era eso Los que tuvieran la precisión tan buena Que podían disparar Sin mira, era muy divertido Poder disparar Sin usar mira Creo que ya los matamos a todos Ok, ¿a dónde hay que seguir avanzando ahora? Uy ¿Cómo hacemos? Hay varios bajando Ay, había cogido el camuflaje Que super Listo, ¿y ahora dónde vamos a ir? Ok, ok Ya vi unos Aquí están Ok ¿Están justo debajo? Ok Ah, hay que usar como un elevador Para subir a la nave Ok Lo vole Ok Por mucho tiempo Recuerdo que Muchos de nosotros buscamos Cómo jugar a Hilo En el PC, ¿no? El Halo 1 ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Ah, ya vi Ya vi ¿Quién es el maldito? ¿Será que tengo que subirme ahí? ¿Quién me está disparando? Listo ¿Entonces qué? ¿Nos vamos a subir? Ah, la nave Ajá Salieron a volar ¿Ya podemos subirnos? Me supone que es aquí ¿Aquí dónde debemos subirnos? Sí Hola Amigos Compañeros ¿Qué están haciendo ustedes allá? ¿Me supone que debemos subir acá? Pues vengan ¡No! ¡No! ¡It's me! ¡No! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Suscríbete al área! ¡Suscríbete al grav lift! ¡Marines! ¡Prepare for boarding action! ¡Sí, señor! Cortana, a Echo 419. ¡Nos hemos llegado a la gravidad y estamos listos para el reenforcimiento! ¡Copy that, Cortana! ¡Hald tight, gentlemen! ¡Full hammer! ¡Out! Una vez que estamos dentro del barco, puedo encerrar en el capítulo de la comandante-neural interfaz. Se va probablemente estar en ombro del barco, que debería bajar nuestra surge. Pero ¿por qué mis compañeros se van por allá? ¡Ah! ¿Esa es la nave? ¡Ah, no! ¡Sí! Vamos a irnos todos para adentro, ¿cierto? ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Listo! ¡Excelente! Ok, entonces ¿hacia dónde debemos ir? ¡Eh! ¡Escucho! ¡Ya escuché voces! ¡Ahí vienen! ¡Uh! ¡Esos! ¡Ay! ¡Hay con un camuflaje! ¡Hay con un camuflaje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vienen otros por acá! ¡A ver! ¡Ay! ¡Perdón, señor! ¡Hay uno detrás! ¡Vienen más! ¡Y ahora vienen allá! ¡Vienen acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí tiene! ¡Uy! ¡Qué envolvó todo eso! ¡Ayuda! ¡Vienen más por acá! ¡Creo! ¡Listo! ¿Qué más? ¿Cuál es la siguiente misión? Esto estaba muy fácil ¡Ah! ¡Ah! ¡Loco! ¡Ah! ¡Se la quería clavar! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Otra vez, señor! ¡Siempre lo dio a usted en la cabeza! ¡Pero es que usted siempre se me atraviesa! A ver si tengo balas por acá que pueda recoger Sí ¿Dónde vienen más enemigos? Yo no recuerdo qué parte de la historia era esta Esto es como más adelante, ¿no? Creo que tenemos que avanzar por acá Sí ¡Ja, ja! Todos curiosos Ok, me tocó solo a mí buscar una Bueno, bueno, ya Voy a ponerme a buscar un lugar por donde abrir la puerta ¿Y por dónde? A ver ¿Esto servirá para no? No Ah, ya vi una puerta que sí se abre y es esta Ok, vamos a buscar una forma de llegar Matando cualquier criatura rara que se nos asome por aquí Ah, joepucha Vienen más por acá Ah, se me viene por atrás Uy, qué malditos traicioneros Pero por acá no es al igual Está todo cerrado Uy, ok La he embarrado Asómese a alguien Asómate La primera víctima ya apareció Oh, Dios Dios, 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 Dios Cúrate primero, amigo Cúrate primero Bueno Nos tocó a lo modo Rambo Vamos a matar bichos En cuál sala En esta sala Vamos a primero recoger balitas Maldito No me asustes Maldito no me asustes ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se hagan los bobos Falta uno ¿Dónde se voló? Uy, un cachazo Acabas de dar un cachazo Amigo Ah, hay más Malditos bichos Bichos locos Me fastidian Me molestan Ah, se me acabaron las balas Esta miércoles Ah, por fin Malditos bichos listo amigos despeje esto solo por ustedes por nuestra amistad y ahora a dónde debemos ir aquí nos va diciendo que bien así sí me gusta ahorita estaba perdido por donde debemos ir pero por acá volver a subir tendremos mi equipo donde está se queda afuera a ver que se saca lo que tenemos que ir por acá pues venga pero esta gente que espera si es que esperan esto está extraño a ver será que tenemos que ir por esta no porque nos señalaba hace un momento que esa puerta la teníamos que entrar por ahí por esta de la mitad será que tengo que mantenerla abierta para que ellos entren pero ahí está abierta para que entren no 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 Uy, granadas Asumo que tengo que seguir bajando, ¿cierto? Ah, que idiota soy Ah, que idiota soy Ah, ese sí se movía bien Ábrete puerta, ábrete Solo te estoy esperando para que asomes ¿What? ¿Por dónde están llegando entonces? Ah, ¿por arriba? A ver, ¿qué más está disparando? Allá hay uno Le rompí esas patas Para que aprenda Algo que siempre destacó este juego fue la música, la banda sonora Yo no sé por qué, pero es muy épica, muy buena ¿Dónde estás, amigo? Ah, ya, ya te mataron Siempre, siempre la banda sonora fue lo mejor ¿Vendrán más enemigos o qué? Ah, sí, todavía hay uno por ahí Hay uno por ahí, no lo veo El mapa me lo está intentando mostrar Pero no lo veo ¿Por dónde debemos subir? Por acá Por ahí, por ahí, por ahí lo escucho Por ahí lo Muere ¿Qué están contra? ¿Qué se están enfrentando ellos? ¿Alguno raro? Ah, sí me acabaron las balas De precisión Volaron Adiós Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy A ver ¿Por dónde? Acceder a la red de combate El Codinan para localizar un código de desactivación Que abra una puerta Ok, pues vamos a ver Listo, listo Aguantemos acá Wow Listo, uno eliminado Listo, segundo eliminado Ahora ¿Cuál es la puerta? Rápido, Cortana ¿Es esta? Algo va a salir de acá Ah, no Es esta Rápido, entren Eso, muy bien ¿Por dónde es? Por acá Ah, por acá A ver Sí Como les decía La banda sonora es de las mejores Uy, había uno invisible No me había fijado Es una de las mejores Y la verdad es que Había uno invisible Había uno invisible Han hecho un gran trabajo Al traer de nuevo el juego aquí a PC Con el Pues desde el Halo 1 O sea Están cuidando mucho A pesar de ser unos gráficos Que se podrían considerar ya viejos No, no No, no No Si me acabaron las balas Y no encuentro nada que me las recargue Oh, ¿de verdad no encuentro nada de balas? Ay, voy a tener que coger un arma de estas pachucas A ver, alguien dime un arma Altitos ¿Y usted qué hace ahí quieto? Oh, cuidado con eso Oh, mi vida, mi vida, mi vida Listo Creo que lo matamos Ay, miércoles, miércoles Bicho hijo de madre Maldito Ah, otro que se me vea A ver, si te muele el arma No, estos son balas de... Listo, vamos Este juego siempre fue total acción, ¿no? Eso sí hay que tenerlo claro Nunca fue más allá de... Hey, por donde... Creo que dimos la vuelta del bobo, ¿no? Ah, no me tiras No, 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 estamos bien Estamos bien Este juego siempre se destacó Por ser de acción O sea, para el... Era el shooter El shooter del momento, ¿no? Vale, necesito encontrar balitas para esta arma Porque si no me quedo sin balas Listo Tenemos que seguir adelante ¿Cierto, amigos? Sí, creo que sí Sí, creo que tenemos que seguir por acá Siempre eran muchos pasillos Y muchas cosas Digamos que Heylo siempre se destacó por eso Bastantes pasillos Bastantes caminos Voy a darle un tiro a ese Mi última bala Esa fue mi última bala Si no estoy mal Sí Fue mi última bala Dios Dios, Dios, son muchos Ah, no puedo coger el arma Necesito rápido Necesito rápido coger el arma Y recargaros Si no paila Me va a morir Acá ahí nos vuela Nos vuela más bueno Lo único que me gusta Ah, tenemos que irnos por acá Vengan, rápido Ay, maldita sea Creo que me aceleré mucho Yéndome por allá ¿Por dónde? Asombo que por acá Pasillo tras pasillo Tras pasillo Obviamente esto era Pues lo mejor Para un amante de shooter ¿No? Si le encantaba Además este juego Siempre teníamos Modos difíciles Complejos O sea, el modo difícil De esta cosa Eran de verdad difíciles Ah, malditos ¿Por qué mis compañeros No vienen por mí A ayudarme? Dios, me dio con la pistola A ver, curémonos primero Ahora sí Avanti Tengo muy pocas balas Ah, estos son muchos pasillos Eh, cuánto tengo que recorrer Se me van a acabar las balas Y se me van Voy a tener que cambiar la pistola Por la pistola Que estos bichos tienen En caso de que se me No me ha fijado Que ha cambiado más bichos Ah, tengo muy pocas balas Ah, no, 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 no ¿Cómo? Jefe, déjame salir Oh, no puede ser Encontré A quien buscábamos Pero Maté a uno Aquí viene otro Ah, ya lo vi Está por acá Ay, por fin Lo maté Ah, recuperé balitas No me ha fijado ¿Y dónde está Al que tengo que salvar? ¿Cómo? Pulsa ahí Para abrirlas ¿Qué? No me ha fijado ¿Qué? Ya, ya Las abrí Listo Bueno Los salvamos Uh Uh Pero este man Está como un poco Desprotegido ¿Será que nos ayudará? No creo No recuerdo Ah, el Hail Ajá Increíble Y ahí está Por eso es que Se causa Toda esta situación Es como un equipo de la covenante Seguindo Para una sala de control ¿Se acercó a la covenante? Para la covenante De una cruz Que me dañe Durante la batalla De la batalla Pero deben Estarán Para la covenante De la covenante Esa es malas Si la covenante Es una arma Y la covenante Se acercó a la covenante De la covenante Se usan Nosotros Y pide El resto La rata Encuentro Chief Cortana Yo tengo Nueva misión Para ti Necesitamos De la covenante En la covenante De la covenante y esto debemos ir al al a dónde aquí y volver tenemos que volver ese es el objetivo no acá hay uno loco pero es el hangar ese ese es el hangar a no aquí estábamos no pero no se parece mucho pero no aquí no estábamos aquí hay otros soldados no los puedo salvar no creo que aquí no de todas formas no era ojo casi me hago daño yo también no 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 con nosotros si por donde la evacuación por acá que aguantar ok que nave donde esta la nave que una nave ok si donde esta donde esta la fucking nave ah ya 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 listo ya sabemos donde la maldita nave pero primero eliminar estos monstruos por acá es cierto vengan rápido esta gente como que no me sigue es un poco tonta vamos 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 ya nos están señalando el objetivo vamos vamos vengan conmigo vamos oh my god acá hay mucho bicho esta musiquita siempre era lo más emocionante esta bendita juego pero que cual es la nave es esta si es esta no entiendo por qué reacciona tan tarde cuando le doy la opción de se demora en reaccionar el personaje listo lo logramos amigos míos no hunters no nos van a disparar nos van a disparar cuidado que vamos a hacer ok amigos creo que hasta aquí hasta aquí vamos a dejarlo porque creo que siguen más otras tres campañas más pero pues siento que se colocaría muy largo la misión así que vamos a dejarlo hasta aquí ok pero pero esta es otra parte de la misión otra pedacito otra campaña otra parte de las campañas ok amigos si les ha gustado pues ya saben darle like y comentar y recuerden también suscribirse si les ha gustado tanto este video como muchos otros más que hay aquí en mi canal lo voy a dejar hasta aquí pues porque si no se nos extiende demasiado el video y mi mayor deseo es que podamos pues probar las campañas pero pues sería mejor una por una si veo apreciación en este video y veo que si les gusta y que quieren que suba más pues subo los otros tres campañas que nos permite este cuarto vuelo también voy a intentar a ver si puedo jugar un modo un modo versus tanto de Halo Combat Evolved o del Halo Reach que son los dos que están disponibles actualmente entonces cualquier cosa ya saben ahí pueden comentar y espero hayan disfrutado mucho de este videojuego que yo sé que muchos están esperando especialmente aquellos que compraron el Master Chief Collection así que nos vemos en la próxima y a disfrutar de este maravilloso juego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!